ya se está por abrir la feria estamos preparando las bolsas, los proyectos y la de el otro y con las revistas notarias vamos a salir a dárselo al público que pase por aquí mi nombre es Juan Acaranto de Luisa Industriales estamos acá con los amigos, camaradas, compartiendo una linda expo de gas en hoy, bueno, estamos acá compartiendo buenos momentos te asombró ver a Rotary vengo de las diferentes automecánicas en la rural y la primera vez que veo a Rotary y la verdad que me dio gusto muchísimas gracias segundo Hernández Moreno, de allá de Paraguaná, Falcón, Venezuela con placer pues de que el Rotary esté con su pabellón en una de las obras de la industria argentina trabajo que realiza el Rotary, de la penetración ciudadana vengo de esa gran tierra del Caribe, Venezuela, a unirme a ese trabajo de ustedes por un rato ¿Qué te interesaría de Rotary que nos viniste a preguntar recién para ingresar o para contactarte? ¿Qué te interesaría de Rotary que nos viniste a preguntar recién para ingresar o para contactarte? Ah, claro, sí Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Wellington Rodríguez ¿El tuyo? Roberto Rodríguez iano de Buenos Aires ¿Y vos? Potencial Rotario de Panamá Hablaste con tu hijo, nos estabas comentando Paraguanía hablando sobre su actividad, lo que hace ¿Lo vas a convencer a tu padre? Cubrir el propósito, el fin, mis capacidades y lo que puedo aportar es el tema ¿Y qué te gustaría como propósito que te dijeran que tiene a Rotary? En Panamá, por ejemplo, hay mucha delincuencia producto del descuido de los padres Yo tengo una especie de idea propia de aporte social, algo así, algo que para la chiquillada panameña sea útil y que los padres nos ven como necesario Eso lo puede hacer Rotary Muchísimas gracias a Am Yo soy Ezequiel Langello, soy rotaraciano, fui presidente de Rotarac, Dolores, el 49-21 Estuve en Finlandia en el periodo 19-20 Me gusta mucho, me gusta mucho que Rotary se haga conocer más en estas exposiciones donde viene muchísima gente Me emociona mucho saber quién nos vamos a conocer ante tanta gente Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Yo creo que realmente la presencia de MG, especialmente de Rotary, que tiene una presencia muy grande en el mundo Y específicamente en la Argentina Que es importante para el desarrollo de estos jóvenes profesionales Que se van intentando de tener una cámara, un lugar de discusión, de espacio para poder ir creciendo No solo como individuos personalmente, sino también como jóvenes profesionales Y creo que Rotary cumple una función muy importante para ese desarrollo profesional y joven Que se quiere proponer y que propone Rotary para sus miembros ¡Gracias!